Decidimos reuniéndonos en primera instancia con las federaciones provinciales para contarles de qué se trata esta plataforma digital. En resumen, se trata de recabar toda la información posible del deporte, del deportista, de los profesionales del deporte, de los técnicos, instructores y por supuesto de las asociaciones y su situación jurídica. Indudablemente creo que es un paso a la tecnología muy importante. Creo que va a ser de muy mucha utilidad para todas las federaciones, para todos los deportistas y los clubes. Así que bienvenido sea este nuevo sistema y ojalá podamos empezar a completarlo pronto para empezar a tener todos los datos, todas las federaciones y deporte también de todos nuestros deportistas. La verdad es sorprendente. Muy buen trabajo, me encantó. Yo creo que va a ser un sistema que realmente va a normalizar y nos va a poner a todas las federaciones en el mismo nivel. Me parece espectacular lo que está haciendo en estos momentos la Secretaría de Deportes. Es muy interesante que a través de un software del Estado podamos tener acceso a los clubes y las federaciones a un ordenamiento que nos permitan llegar con mejores datos a la información cuando nosotros mismos preparamos actividades y el Estado quiere ayudarnos. Era lo que estábamos esperando desde las federaciones. A nosotros nos viene fantástico de la Federación de Natación. Fue bastante difícil juntarnos con toda la información de todos los clubes asociados, desde los que hacen actividades amateras a los que tienen natación competitiva. En este caso, tener todo centralizado en el sistema que nos permita obtener informes y demás, espectacular.